¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a otro vlog del mundo de Ivan Esta vez voy a hablarles de la película Bueno, en español se llama Las aventuras de Mr. Peabody y Sherman Pero en inglés solo es Mr. Peabody y Sherman Recordemos que Mr. Peabody y Sherman eran estos cortos animados que aparecían En la caricatura de Rocky y Paul Winkle Bueno, me sorprendió bastante que fueran a hacer una película De Mr. Peabody y Sherman Tomando en cuenta que son caricaturas muy viejas Y que realmente los niños ahora no saben quién mierdas Es Mr. Peabody y Sherman Bueno, dejando atrás esto de la nostalgia me llevó al cine Sí, había muchos niños en la sala y muchos papás y muchas no más Pero, aparte de eso, creo que más que todo a los papás Fueron a los que les dio cierta nostalgia O más bien reconocieron a los personajes de cuando ellos eran niños La película realmente no tiene demasiado chiste Es decir, no es una comedia como tal Aunque sí tiene partes muy graciosas No es una comedia Me gusta porque tiene, digamos Te explican quién es Mr. Peabody realmente Mr. Peabody pues es un perro No se sabe quiénes son sus padres Simplemente es un perro Nadie lo adopta Y él era un nerd básicamente Un nerd Y... Hay un punto en la historia donde él ya es Sobre todo grande Un gran científico Premio Nobel de la Paz Premio Nobel de la Ciencia Miles de premios Miles de ayudas Él inventó la Zumba Eso fue un buen chiste Y... Se encuentra a un bebé Tirado en la calle Con el nombre Sherman escrito Y él dice Bueno Voy a adaptar a un niño Y eso te explica porque Mr. Peabody Es el nerd inteligente Y Sherman Que es un niño Que es un niño Eso fue muy cool Eso me gustó de la película Que se atreven A agarrar un concepto Que existía antes Que solo era un concepto Para digamos Tener algo educativo Dentro de esa caricatura canadiense Y darte una explicación Que realmente no necesitas Pero bueno Ahí está Entonces Pago un juicio Y toda mierda Y resulta que Si un niño puede adoptar a un perro Porque un perro No puede adoptar a un niño Ok Así pasa Tiene una crítica Bastante fuerte Yo la sentí bastante Y con los amigos Con los que iba También lo sentimos bastante Tiene una crítica Bastante fuerte En contra del bullying También te hace mención De que Los nerds Pueden ser acosados Por Hasta por pequeñas niñas Y Eso va a pasar También tiene una crítica Muy fuerte En contra del racismo Y eso está bien Y bueno La historia va bastante Bien Es algo aburrida Viajan a La antigua Grecia Viajan al Antiguo Egipto Viajan a un par de Lugares Tienen un par de chistes Menos nerds Pero la misma película Te los explica Porque es para niños Y Lo siento Bueno Luego de repente Tiene un magnífico Twist Y se ponen las cosas Un poco más chistosas Un poco más locas Hay paradojas en el tiempo Como pasa siempre El final Pues va a ser Un final Digamos Feliz Es una película Bastante Buena Dominguera Totalmente Otra vez Una película Dominguera ¿A qué me refiero Con una película Dominguera? Pues es una película Que un día Estás de hueva Y la podés Ver Muy bien No se espera demasiado Con esta película Tampoco de los Cortos animados Que habían hace años Así que bueno Es una Fantástica película Para verla En el cine Tiene un par De efectos Que se pueden disfrutar En 3D Quizás Pero no importa Si no la ves en 3D La verdad es que No importa Y bueno Yo a esta película Animada En el ranking Del mundo Le doy un 7 Eso significa Que es una Muy buena película Que podrías disfrutar Verla Una segunda O tercera vez Así que Bueno Espero sus opiniones Les gustó esta película La van a ver No la van a ver Van a esperar A que salga pirata Van a esperar A que salga en Blu-ray ¿Qué van a hacer Con esta película? Este video Les ayudó A tomar una decisión Y verla en el cine Espero que No influya en sus opiniones Es mi opinión personal Así que Mr. Pivot Y Sherman Una película Que a mi me gustó Bastante Y Bueno Es bastante atrevido De Dreamworks Hacer una película De unos Caricaturas Tan viejas Que ya A todo el mundo Le peran La perga Una cosa Que me gustó bastante Es que Al final de la película Sale El barredero Que salía Al final de los cortes De Rocky Bullwinkle Y sale barriendo Bueno Hasta aquí La realidad Prosperidad Y que la fuerza Opa Hombre Hombre Gracias por ver el video.